Estamos en vivo desde el Palacio Lightcloud de Mercedes, compadre, le presentamos Corridos enéditos del compa Uriel Villes, compadre, dice compa Eddie Un, dos En la escuela de la vida va aprendiendo para que llegues a viejo no comiences por correr Si la cosa tiene que ir poco a poquito para darte los pesitos hay que sembrar lo que es La mano siempre la tengo extendida, la humildad va por encima, no hay que despegar los pies Los favores solo se los debo a alguien, al viejo en el vasconcito que he plasmado en mi piel Cien veces no me miran por temporadas, tal vez si cargo en la chamba, ahí me les tiro a perder Bien dicen que el billete no llega, solo yo lo busco de algún modo, dice el compita Miguel Estamos en vivo, compadre, aquí en el Palacio Lightcloud MH grabada las iniciales que me adorna la muñeca de mi mano al saludar Si en mi acento le sendo un poco ranchero es porque vengo del barrio, ahí me iré con mi carnal Si les digo que me fascinan los gallos, uno que me pone relax y otro en el ruedo soltar Fue muy duro cuando no tenía ni un peso, pero ahorita ya con queso, ahora el tiempo ya cambió Siempre he estado firme con el de los cuernos, su bandera la defiendo y la aporto con honor Es muy cierto, me gusta gozar la vida porque yo la traigo al día, las cosas a como son Bendecido estoy con el Señor Eterno que me ha dado lo que tengo y es lo que vale en verdad Mis retoños son los que mueven mi vida, la razón de mi alegría ya que me puse a pensar Que la riqueza más grande no es la plata, ya me tocó andar a pata ya que me pueden contar